Buenas, bienvenidos a un video más de mi canal. Esta vez voy a intentar darle solución a un problema que se ha venido presentando con la instalación de Origin Pro 2017, el cual he explicado en un video anterior. Para algunos usuarios, entre ellos Andika Irawan, parece ser que ha presentado un problema de demo en las gráficas. Al igual que estos otros usuarios, Golo94 y Mateusz Kuzak. Ellos dicen que después de un tiempo les aparece una marca de agua en las gráficas que importan a Word. Entonces vamos a intentar darle solución a estos problemas del logo demo en las gráficas. Lo primero que van a hacer es abrir, por ejemplo, cualquier gráfica usando el programa Origin Pro 2017 y van a darle clic en View y van a darle clic en APPS o ALT+. Ahí se les va a abrir esto y van a darle la opción Adicionar Aplicaciones. Aquí van a dar clic en Sí y van a adicionar una aplicación que yo les estoy dejando aquí en la descripción del video que esa aplicación se llama SendGraph to War. Ok, le van a dar aquí y le van a dar Open. Yo no lo hago porque ya la tengo instalada. Es esta la aplicación que yo tengo instalada. Una vez hagan eso, deben de cerrar el programa Origin 2017. Solamente lo abrimos para adicionar esa aplicación. Lo volvemos a cerrar. Y lo que vamos a hacer ahora es instalar el programa Origin 8. Yo les estaré dejando también aquí en la descripción del video el link de descarga de este programa. Ok. Instalan el programa, ejecutan como administrador. Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado. Ok. Clic en Sí y instalan el programa. Las instrucciones para la instalación de este programa están aquí. Aquí están las instrucciones. Ok. Son estas mismas. Son estas mismas. Yo las voy a dejar. Ahí están las instrucciones de instalación del programa. Para la instalación deben de utilizar este número de serie. Ok. Y deben de copiar estos dos archivos. En las rutas que se explican aquí. Después de haber instalado el programa deben de copiar esos archivos en las rutas que se expliquen aquí. Después deben ejecutar su Origin Pro 8. Lo deben ejecutar y cuando lo ejecuten hacen el registro de su programa utilizando este serial. Ok. No hay complique. Es completamente sencillo instalar el programa. Aquí les estoy dejando todas las instrucciones en inglés y en español. Yo sé que las personas que son de habla portuguesa, que hablan el portugués, pueden entender de forma sencilla el español o entienden a veces el inglés. Entonces, aquí les dejo claro cómo instalar el programa Origin 8. Ok. Después de haber instalado y haber hecho el registro de Origin 2008, ustedes deben abrir una gráfica. Por ejemplo, voy a abrir nuevamente este gráfico. Le voy a dar a abrir con Origin 2017. Y aquí estoy abriendo el gráfico con Origin 2017. Simplemente instalé el Origin 2000, perdón, el Origin 8 solo para corregir el problema de demo. Yo no voy a seguir utilizando Origin 8. Simplemente es para corregir el problema. Entonces, les voy a mostrar que el gráfico que voy a importar no presenta este problema. Este computador, me demoré para hacer el videotutorial porque no me encontré un computador que presentara este error. Y hasta este momento fue que este computador presentó el error de demo. Pero yo lo corregí. Listo. Entonces, ya supongamos que vamos a importar este gráfico. Nos vamos a Send to Word. Enviar este gráfico a Word. Pero previamente han debido instalar el Origin 8. Vamos a enviar a Word. Y esperamos. Seleccionamos tal como está aquí y le damos OK. Y esperamos que se abra el archivo Word con nuestro gráfico. Aquí está. Esperamos. Aquí se abrió nuestro documento. Y como pueden ver, aquí está el gráfico importado. Ahora, sin la marca demo. Sin la marca de agua demo. Listo. Este gráfico. Ya este gráfico lo pueden usar y lo pueden editar normalmente utilizando el programa. Eso era todo lo que les quería mostrar. Espero que esta forma les solucione el problema. Este gráfico está aprobado en Windows 10 con un sistema de 64 bits. Que es el único sistema que yo creo que permite tener los dos programas instalados. Si hay alguien que puede corroborar este procedimiento para Windows de 32 bits. Por favor, me lo deja en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!